Esta tarde de martes se registró un incendio en una fábrica de muebles con domicilio en la calle Villa Gustavo Vaz, Colonia Unidad Habitacional San Pedro Barrientos, en el Estado de México. Las autoridades se presentaron en el lugar luego de recibir una llamada del 911 y se encuentran combatiendo el incendio. Por el momento no se reporta ninguna persona herida y se han iniciado evacuaciones de las zonas aledañas como precaución.